Hola queridos amigos, un cordial saludo a Maritza Pangol. Vengo ahora para hacerles un masaje relajante. Es lo que la gente también me está pidiendo bastante, es por la relajación del traje en diario, el trabajo, a veces un poquito de problemas. Entonces, si les afecta lo que es emocional sobre todo, porque los masajes relajantes ayudan en lo emocional. Entonces, vamos a hacer hoy día mi querida Nati un masaje relajante y como siempre vamos a seguir dando las gracias a cada uno de nuestros seguidores, en general a todos, pero que hay personitas que a veces me están diciendo que les mandemos un cordial saludo para cada uno de ellos. A Juliette Andán, Camila Aldiva, Alex González, José Carlos Rodríguez, Marisol Torres. Saludos enormes para cada uno de ustedes, un abrazo a la distancia y agradeciéndoles por la acogida siempre del canal. Siempre en mí estará el agradecimiento profundo para cada uno de ustedes. Entonces, vamos a comenzar mi querida Nati, acuéstese nada más boca abajo. Vamos a hacer un masajito bien relajante para que ella vaya relajante. Ahorita que estamos con esto de la pandemia, ahorita que estamos con esto de los estudios de los chicos que están fatales, entonces sí les hace falta un poquito de lo que es relajarse, sacar todo ese estrés, esa intranquilidad también que a veces les da muchas personas, les da ansiedad, les da... no pueden conciliar el sueño, tienen mucha desesperación, tienen mucha ansiedad. En general, a veces en la edad de Nati, por ejemplo, a veces tienen la ansiedad, por ejemplo, de la comida, o a veces no comer. Entonces, son muchos factores para este tipo de cosas del sistema nervioso. Entonces, vamos a hacerle un masaje relajante, vamos a trabajar con un aceitito de vaselina para que se relaje bien. Entonces, vamos a comenzar, lo que es la espaldita, vamos a comenzar a trabajar todo esto. Vamos a darle una relajación a la espaldita para que ella se relaje. Solo vamos a hacer un pequeño movimiento aquí, ya que le veo la espalda un poquito, como se dice, a desnivel. Esta espaldita, cuando ya se ve así, a desnivel, tipo ya comenzando a salir una pequeña joroba, hay que tener ya también un masaje de lo que es de contracturas, pero como vamos a realizarle hoy día lo que es de relajación, pero sí les voy a enseñar que esta partecita de aquí, miren, podemos observar con cada persona que vayamos trabajando, como les dije, yo primero me gusta examinarles para ver qué es lo que tienen, pero miren, vamos a hacer solamente un pequeño movimiento aquí para comenzar la relajación. Solo va a haber un poquito nomás, un poquito tensa aquí para sacar esto de aquí un poquito, ya. Aquí, eso, eso, para que se vean. École, entonces ahí arriba, revienta todo eso, podemos relajarnos. Ahí sí. Relájale todo eso, así, nada más sus ojitos. Exacto, relájese nada más ahí, eso. Entonces, a veces ya con lo que es computadoras, lo que es ese tipo de cosas, hay personas que trabajan también bastante solo sentadas y agachadas, entonces vienen los dolores en la espaldita, entonces, o muchas de las veces no dolores, sino un cansancio nomás, entonces podemos relajar todita esta partecita. Gracias. Aquí también podemos ver un poquito de enseñanza sobre lo que son las contracturas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en lo que es cuestiones personales, mías, yo les llamo contracturas, por ejemplo, todo esto es la espalda, ¿verdad? Viene dolor la parte de aquí, ¿por qué? Porque ya hay un cimbro. Viene el dolor de la parte de aquí, ya tiene otro cimbro. Viene la parte de aquí, tenemos ya el estrés, las venitas se nos hacen como nudos, por eso sentimos unas leves bolitas. Entonces, tenemos partes, partes dolores, entonces nosotros les decimos contracturas musculares, porque ya hay en diferentes partes del cuerpo. Entonces, por eso les llamamos contracturas. Entonces, eso quería que me entiendan. ¿Por qué? A veces yo digo, hay que hacer un masaje completo porque hay contractura. Aquí hay muchas personas que llegan en la casa y me dicen, me duele, es que ya me duele todo el cuerpo. Entonces, es que me llegan y me dicen, ¿sabes? Maritza, me duele la parte de aquí. Entonces, yo puedo pensar por algo facial o puedo pensar por solo el estrés, mucha preocupación o muy hieráticas, pero si ya me dicen en general, eso yo llamo contracturas musculares. Entonces, aquí vamos relajando a mi nati. Eso. Entonces, para tener también una buena salud, hay que también adquirir bastante lo que es el ser de la persona. Tener una buena salud, hay que poder, como siempre les digo, de risa en risa. Entonces, yo por lo general soy muy seria en lo que hago en mi trabajo, soy muy seria cuando estoy realizando los videos, muy poco fotogénica, pero cuando me conocen en persona, entonces, ahí sí va a decir, o sea, es muy distinto porque yo parto de que hay que vivir del día al día y con felicidad. Entonces, un chiste, una broma, saca una sonrisa y la sonrisa es lo que a la persona le tiene totalmente como una energía buena y sobre todo, como siempre han dicho nuestros antiguos, han dicho, la persona que sonríe, la persona que pasa siempre riéndose, no envejece. Entonces, pienso que sí tienen toda la razón. Entonces, hay que tener también buena actitud de uno mismo para no pasar solo enfermos porque las enfermedades también vienen de muchos, depende de muchas cosas también porque hay personas que, por ejemplo, tienen mucho coraje. ¿Qué pasa? O sea, nos enferma lo que es la parte de lo que es la unión de las costillas en la parte de adelante que nosotros llamamos pulsar y es por mucha rabia o por mucha preocupación. Entonces, les invito a que tratemos de cambiar a veces el genio, entonces, para tener una salud completa. Eso. Entonces, ahí sí ya podemos tener un cansancio físico por lo laboral, sí, pero más que por esperar, preocupaciones o ser malhumoradas, entonces, eso sí nos daña la salud. Entonces, ahí ya dejamos nomás lo que es el músculo. Una vez también ya les expliqué, es bueno, por ejemplo, cuando uno da masajes se sienten también las contracciones, por ejemplo, si es que hay un dolor leve por acá, hay veces hay las compresas de agüita con sal, a la agüita con cualquier montecito, una compresita o simplemente el calor de las manos. Entonces, esto sí se requiere de saberle sobar bien, bien y tocar. Entonces, eso se siente nomás el calor. El calor. Con eso les relaja nomás donde la parte que esté afectada. Vamos a trabajar lo que es las piernitas. La espaldita está, vamos a irnos relajadas. Vamos por lo que es las piernitas. Vamos a colocar lo que es el aceite de vaselina. Con cuidadito, uno ya está ya todos los días en esta, entonces ya colocamos rápidamente, pero ustedes como puedan, pueden ir colocando poniendo en la mano o como ustedes deseen. El mensaje, como siempre ya les he dicho, tiene que ser con algo para no lastimar la piel. Puede ser con cremas, con lo que ustedes quieran. Son los piesitos que siempre va el cansancio en los pies. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos por los pies. Gracias. 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 este es un masajito relajante le vamos a echar a mi nati muy relajante, suave, ligero nada duro pero esta vez vamos a terminar para que sea un relajante y sacando unas pequeñas cuerditas para que en lo que ya se levante, ya a veces hay muchas personas que comienzan con los estiramientos del cuello que les duele y todo, por más relajante que haya sido entonces saquemos un poquito de contracturas pero vamos a siempre hacer como ya les dije de pronto para que no haya nada de inconveniencia sobran nomás los ojitos, relajense, mantengan más abiertito porque vamos a hacer un estiramiento vamos a hacer un pequeño estiramiento para que se relaje el músculo totalmente nada de fuerzas eso vamos a hacer un estiramiento Eso, aquí también lo mismo, siempre cogiendo con cuidado. Voy a hablar un poquito sobre la familia. Como ya les conté, mi familia viene de tradiciones. Hay muchos comentarios que preguntan también, vamos a contestarles directamente. Sí, soy hermana de Marta Pangol, ella es mi hermana, también trabajamos en lo mismo, en lo que es ancestral. Hay muchos comentarios que están diciéndome por qué no trabajamos conjuntamente. Al igual, nosotros somos, como ya les dije, somos hermanas, pero nosotros tenemos diferentes maneras de trabajar. Entonces, por ende, nosotros respetamos cada quien nuestro trabajo. Entonces, ella con su enseñanza, con su cultura y yo con la mía. Es por eso que no hemos podido trabajar, ya que ella trabaja para un canal y yo trabajo para otro canal. Entonces, espero que ustedes nos entiendan, que realmente nosotros respetamos cada quien el trabajo que hacemos. Somos, también como dijo mi mamá, también tengo mi abuelito, ojalá llegue la oportunidad que yo misma les pueda presentar. Entonces, espero que ustedes ahora me entiendan. Porque es la razón, no por nada malo, sino por la razón que les estoy diciendo, que nosotros trabajamos con diferente manera en nuestra cultura. Nosotros seguimos la enseñanza, mi hermana sigue de por su lado la enseñanza con sus taitas, como yo sigo la enseñanza con mis taitas. Entonces, es por eso lo que nosotros no hemos podido llegar a hacer esto. Pero, puede ser que Dios quiera, con el tiempo y todo, no sé qué vaya pasando. Pero lo que sí les puedo decir, nosotros somos un grupo, o la familia, como ya les dije, la familia Domínguez Boconsaca, la familia, lo que es Illescas Domínguez y la familia Pangol Illescas. Somos un grupo de muy buenos sanadores, muy preparados, muy preparados con nuestros antepasados. Entonces, sí les puedo decir que tanto como Marta, excelente sanadora, y tanto como yo, estoy encaminándome para poderles ayudar. También, mandándole un saludo para mi hermana, pero como ya les vuelvo y les repito, no les canso. Cada quien tenemos nuestra cultura. Eso es, amigos. Entonces, hemos terminado lo que es el masaje con mi querida Nati. Vamos a hacerle un ratito a sentar para jalar un poquito lo que es cuerdas del cuello, para que se relaje totalmente, cuelguen nomás los piecitos. Entonces, voy a pegarle una subidita para poderle ayudar con el cuellito. Entonces, vamos a recoger el cabellito para atrás. Un poquito de soles leves. Ya. Un poquito del cuello. Eso, eso, eso. Miren. Observen eso. Entonces, eso es por eso es que, como yo les explicaba a cada uno de mis pacientes, yo no puedo dejar de hacer esto. Por ejemplo, le hicimos un masaje relajante, pero yo a ella ya le vi la contractura que tenía aquí. Entonces, no es necesario jalar la cabeza tan fuerte, pero le hemos sacado lo que es el estrés. Entonces, ahí se va a quedar tranquila. Unas leves masajes. Aquí vamos a estirones. Veamos. Qué maravilloso. Ahí sí, ya se relajó. Vamos a sellar esto con la colonia que ustedes ya conocen. Esta es la mía. Entonces, vamos a sellar la purificación. Siempre, como ya les he dicho, me gusta siempre cuando les doy un masaje, terminar con una buena limpia o con una purificación. Excelente, excelente, mi Nati. Entonces, queridos amigos, les he compartido un poquito de lo que es mi familia, he compartido un poquito de lo que es el masaje relajante y sacamos una contractura del cuello. Entonces, con eso, mi Nati va a quedar muy bien. Nuevamente agradeciéndoles por la acogida de cada uno de ustedes. Espero que todo lo que hago con mi trabajo sea al agrado de ustedes. Créanme que yo, cada sanación, cada trabajo que yo hago, cada purificación, yo lo hago de mi sentir, de dentro de mi corazón. Yo me concentro muy bien en lo que yo hago. Como yo siempre les he dicho, cuando yo estoy trabajando fuera cosas, fuera preocupaciones, fuera cosas en mi mente, solo me pongo mi mente que esté en blanco y me concentro en la persona que tengo que sanar. Entonces, hoy día les he quedado un poquito también de lo que es cuestiones emocionales. Entonces, creo que vivan el día a día, vivan con felicidad, vivan con armonía y vivan con paz, sobre todo en este tiempo que estamos pasando, queridos amigos. Recuerden que estamos con Facebook. Visiten cada una de nuestras páginas y ayúdenos suscribiéndose, dándonos sus comentarios. Como les dije, hay tiempitos que yo tengo para poderles contestar, hay tiempitos que me tienen que disculpar que no he podido contestarles, pero en el transcurso del tiempo estoy haciendo, haciendo, haciendo. Y cualquier inquietud, ahí está mi número de teléfono para que quieran contactarse conmigo. Y muchísimas gracias a nombre de todos los que hacemos ASMR Online.